FUTFEMPROF 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 I want the FUTFEMPROF 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 Este celular va así, atrás, y esto va acá Dale, eh Dale, pero no me mire porque me da vergüenza Bueno, estamos con la maga Nada, preguntarte cómo se preparan para el sudamericano Bien, bien, ya quedan seis días Así que estamos teniendo los últimos amistosos Bueno, y como equipo, ¿cómo están? Bien, te extrañamos un poco, pero bien Bien, nos veo muy fuertes y muy unidas, que es lo más importante Estamos ansiosas y muy contentas Disfrutando ahora de esta última etapa Que sabemos que no falta nada Somos un grupo muy lindo, muy unidas Eh... ¿Qué más puedo decir? Bueno, personalmente ansiosa Pero con muchas ganas Y creo que el equipo se lo nota igual Así que nada, con ansias Yo también ansiosa Porque es mi primer sudamericano Y nerviosa ¿Cuál ven como más complicado? Venezuela El más complicado es Colombia Pero el partido más... No sé si el más importante Puede ser Ecuador Coincido, coincido, Val Y Venezuela también, que nos va a hacer mucha fuerza ¿A qué va este equipo? Al sudamericano A clasificar y ir en busca del mundial A clasificar A darlo todo Personalmente es mi última venta Así que pretendo dejar absolutamente todo cuando me toque Nos dijeron que musicalizás ¿Con qué musicalizás, Deli? De todo, ¿no? Cumbia Reggaetón Cumbia, reggaetón Cumbia, reggaetón Tres, cuatro canciones En cinco días En los veinte días Tres, cuatro canciones ¿Alguna apuesta que hayan hecho? Con un par tenemos, cortarnos la ceja Pero nada sabemos todavía Está ahí Está ahí Acá tipo la del costadito Sí, sí Pero bueno Está bien, veremos ¿Alguna? Bueno, gracias y nada Éxitos A ver si nos vemos allá Gracias a vos Y aguante FUTFEMPRO Vamos ¿Las vemos allá? Nos vemos allá Los espero, ¿eh? Nos esperamos ¿Me quieren llevar? Sí, a vos te llevan una caballita Listo Me voy con las chicas